¡El Papa del Hijo de la Iglesia! Y así fue anunciada, entre lágrimas de emoción, la histórica entrada del Papa en la Cámara Baja del Capitolio. Los legisladores se levantaron y estallaron en un gran aplauso. El Papa inició su discurso con una frase sacada del himno nacional. Siento un profundo agradecimiento por la invitación que se me ha hecho de dirigirme a esta sesión conjunta de Congreso en esta tierra de los libres y los valerosos. Francisco hizo historia hoy jueves al ser el primer pontífice en estar en una reunión en el Congreso con un discurso en el que desafió a los legisladores en algunos de los temas más polémicos de la política estadounidense. Nosotros, el pueblo de este continente, no le tenemos miedo a los extranjeros. Porque la mayoría de nosotros, porque la mayoría de nosotros, en algún momento, también hemos sido extranjeros. Yo les digo esto a ustedes, como el hijo de inmigrantes, sabiendo que muchos de ustedes también son descendientes de inmigrantes. En una palabra, si queremos seguridad, brindemos seguridad. Si queremos vida, brindemos vida. Si queremos oportunidades, brindemos oportunidades. Con la vara que midamos a los demás, nosotros mismos seremos medidos por el tiempo. Desde el comienzo de mi ministerio, a defender a diferentes niveles la abolición global de la pena de muerte. Estoy convencido que esta es la mejor manera, dado que cada vida es sagrada. También se refirió en su discurso al aniversario de algunos ilustres norteamericanos, que son parte importante de la contracción del país, de las barras y las estrellas. Quisiera mencionar a cuatro de estas figuras. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Martin. Este año, se celebró el 150 aniversario del asesinato del presidente Abraham Lincoln, con este guardián de la libertad, que luchó incansablemente porque esta nación tuviera un renacimiento de libertad, ofreciendo un futuro de libertad en bien por el bien común. El Papa Francisco hizo alusión a uno de los temas que más preocupa a la Iglesia y al mundo, e inició con una pregunta para quienes le acompañaban. Aquí tenemos que preguntarnos, nosotros mismos, ¿por qué se están vendiendo armas letales a aquellos que tratan de llevar sufrimiento indescriptible a individuos y sociedades? Lamentablemente, la respuesta, como todos sabemos, es simplemente dinero. Dinero empapado en sangre, con frecuencia sangre inocente. Culminaré mi visita a su país en Filadelfia, donde tomaré parte en la Reunión Mundial de Familias. Deseo que mi visita haga de la familia un tema recurrente. ¿Cuál esencial tiene que ser la familia para la construcción de este país? Finalmente, el Santo Padre deja un claro y alentador mensaje a la nación. Una nación puede ser considerada grande cuando defiende la libertad, como lo hizo Lincoln. Cuando promueve una cultura que le permite al pueblo soñar con plenos derechos para sus hermanos y hermanas, como lo buscó Martin Luther King. Cuando se lucha por la justicia y la causa de los oprimidos, como lo hizo Dorothy Day, mediante su trabajo incansable, fruto de la fe que se tornó en diálogo y sembró la paz en el estilo contemplativo de Thomas Merton. En una tierra que ha inspirado a tanta gente a soñar. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. En la primera visita del sumo pontífice al Congreso norteamericano expresó sus puntos de vista sobre temas muy sensibles, el extremismo religioso, los inmigrantes, la pena de muerte y Cuba. Entre otros, esta tarde él continuará su viaje y se trasladará a Nueva York, donde hablará ante líderes de varias naciones de la ONU, donde su Yapa TV y Notifides estarán presentes.